A ver, alguien que me sepa decir qué tipo de animal es este, qué bicho es este. Unos bichos muy raros. Los llevo viendo desde Fuente de Canto, Monesterio, por ahí los llevo viendo, por el camino. Que me fijé. Un bicho largo, fijaos, tiene unas rayas rojas por el cuerpo. ¿Qué son? Hay un montonazo. Digo, será venenoso, por el color que tiene, tiene que ser venenoso, ¿no? Mira. ¿Lo estáis viendo? Mira, tirarlo para allá. Para allá. A ver, mira. Este tipo de bicho. A ver si se ve alguien que es. Bueno, seguimos el camino de Santiago, la Vía de la Plata, hacia Aldea del Cano, que me quedan menos de 3 kilómetros para llegar. Seguimos, seguimos andando. Aquí, a ver si sabéis qué tipo de bicho es ese, si es venenoso o qué coño es, o si es un bicho que después se convierte en mariposa. O sea, yo, me da la sensación como eso, como tiene el cuerpo por atrás como si fuera un... Después de 50 metros, mantente a la izquierda en Cordel de Mérida. Aló, 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 si yo voy ahora para el camino de Santiago, el GPS este que llevo yo es una máquina, ¿eh? Me indica el camino de Santiago de puta madre. La aplicación se llama OSMAND. Búscala por ahí. OSMAND. Camino de Santiago, 18 de mayo de 2018. ¡Ay! Estamos ya en la provincia de Cáceres. Os corto el rollo. Mira, el puente romano está allí, el puente romano. Bueno, pues vamos a cruzar. Precaución. Precaución, precaución, precaución. Cordel de Mérida. Mira lo que me queda. Mira lo que me queda. Muy poco, muy poco, muy poco. Muy poco. ¿Ha visto? ¿Eh? Y para allá. Vengo de ahí. Bueno, en verdad he salido de Alcuescar hoy. Voy a Aldea del Cano, he hecho allí un ratito, después por la tarde ando otro poquito más y llego hasta Vardelosoro, Vardelasoro, algo como se llame. Bueno, venga, vamos a cruzar la carretera. La vía de la plata, la carretera principal es esa, la que va a Gijón. Vamos. 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 Gracias.